Púntame, dispara, que no se te pude, si no te la cara Yo no busco pleito, háblame, te hay nada Ahora estoy de frente, así que dispara Estamos viéndonos en otro plano Right now, pa' usted no hay time Como pa' venir a molestarnos Mi bien les hace mal Los guachos ahora están haciendo plata Dejé la quina, acá se va a salvar quien se rescata Me criticaron por buscar un sueño y no una tuca Como no les comparte premios, pa' yo soy un rata Me acostumbré hace rato, pa' mí no son un reto No existiría a mí lo si viese que dice el resto Sé bien que eres real conmigo, yo ya estoy completo Tengo valores que no van a sacarme ningún cheto Fuck